¿Qué te dirías? Vamos a hablar de lo siguiente ¿Estás de acuerdo con la ley de limitar las horas de videojuegos? Esto es basado en una noticia Panda, si la pudieras leer de nuevo de China que ellos están prohibiendo ahora Dice así la noticia China limita a tres horas semanales el acceso de menores a videojuegos en línea. Las autoridades chinas anunciaron en el día de ayer que limitarán a unas tres horas semanales al acceso de los menores de edad en los videojuegos en línea para evitar que se entreguen a ellos. En un comunicado la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones es el órgano regulador de las publicaciones impresas y digitales especifica que las compañías proveedoras de videojuegos online solo podrán permitir el acceso a los menores entre las ocho de la noche y las nueve de la noche los viernes, sábados y domingos o sea que de lunes a jueves ahí no se juega tan bien No hay juego Entonces Llámenos y díganos si usted está de acuerdo con eso Si usted piensa que aquí se debe implementar eso también Hablamos en la noticia que tú sí estás de acuerdo y yo no Explica por qué Bueno, déjame yo compartir el número Es el 809-338-1033 Llámanos y dinos ¿Qué opinas tú sobre estas nuevas medidas que China está tomando en cuanto a los videojuegos? Solamente dejándolos de lunes a viernes dos horitas viejas Eso es así Pero Cabe destacar Una hora vieja Ah, una hora vieja De lunes a domingo Digo, ¿cómo que de lunes a viernes a graciela? Viernes, sábado y domingo Dios mío, me pone loco también Señores O sea, tú no prestas atención Es una buena impresionante Señores, 809-109-338-109 De lunes a viernes Dos horitas viejas Señores, viernes, sábado y domingo De ocho a nueve de la noche Es que los chinos pueden jugar Los menores de edad 809-338-1033 Pueden enviarnos notas de voz y whatsapp Mi opinión es la siguiente Entiendo que China está en lo correcto ¿Por qué? Esa vagabundería Porque Carlota nada más jugó una hora al día ¿Verdad? Mira, esa vagabundería De estar jugando videojuegos De lunes a viernes Y de viernes a domingo Mentira Fuera de relajo Me parece excelente Me parece bien Me parece que se están Prestandole atención a eso Es porque los chinitos Están, pues Dedicados a eso Entonces Se envisan con los juegos Como pasa aquí también Pero tú no le aplicas eso ¿Quién te dijo? Yo tengo reglas en mi casa Claro, pero no una hora Dicé que viernes, sábado y domingo Es que Carlota no sabe jugar videojuegos Ahora se le metió un show Dicé que quieres Roblo ¿Qué es eso? Un juego ahí, Roblo Bueno, señores Yo personalmente No estoy de acuerdo con eso Me parece que es muy poco tiempo Dicé que una hora nada más Lo viernes, sábado y domingo Está bien La gente Si lo viernes, sábado y domingo Si no tienen tarea Y cumplieron con su deber Que juegan lo que quieran jugar No hay juego ¿Cuál es la necesidad De tú dejar a una gente Dicé que una hora nada más? Una hora no se hace nada Eso está excelente En una hora tú pasas un mundo Y cuidado En uno de esos videojuegos Y te va a quedar ahí Enchoclavo en tu mundo Esperando, ¿no? Te digo que Hay otra cosa que se tiene que hacer No, no, no Que usen la creatividad Aburrirse es sano Es bueno Porque del aburrimiento Sale ideas brillantes Tú te conoces a ti mismo Te pones en contacto Con tus sentimientos Estás obligado a compartir Con la persona que tienes cerca No te refugias En un mundo digital De mentira Puedes leer Puedes cultivar otras Otras Verdad Otras Otros artes Otras artes Como sea que se diga Perfeccionar Por ejemplo El uso de un instrumento Puedes hacer tu tarea Dedicarle más tiempo Tenemos Tenemos una llamada Tenemos una llamada Hola Hello Hello Hola, hola Aló Sí, hola Te escuchamos What's up, Ferfer What's up, Ferfer ¿Cómo están, chicos? Bien, bien Cuéntanos Bajo control Bajo control Bueno Yo realmente Me encuentro Como un poco Ridícula O sea Estamos hablando De una ley Que se va a aplicar Tipo O sea Que va para Una constitución No sabemos exactamente Frustrados Yo no sé si ustedes Supieron que incluso En los Juegos Olímpicos Cuando no ganaban De segundo Y cuando ganaban De segundo Y tercero Se ponían incluso A llorar Porque era Ellos Sentían que era Una vergüenza Para su nación Haber ganado De segundo ¿Qué? Yo entiendo Yo entiendo que Ya es hora De que veamos El lado positivo De los videojuegos Que no solamente Es perder tiempo Se puede Sacar mucho beneficio También Gracias por tu llamada Eso es cierto Lo que él dice Pero tenemos que Aclarar Que no es que No van a jugar Videojuegos nunca Es que van a tener Un horario determinado Los fines de semana En tres semanas En buen dominicano En tres semanas Que se pongan A hacer otra cosa Tenemos una llamada 809-338-1033 Llámanos Escríbenos Y dinos Qué piensas De esta nueva Regla que va a tener China Para los menores De edad Y los videojuegos De una hora Solamente viernes Sábado y domingo Y también Antes de que tú Leas ese Whatsapp Señores Vuelve y repito De los momentos De tranquilidad Donde tu mente No está ocupada siempre Tú te conoces Mejor a ti mismo Se te ocurren Grandes ideas Piensas en lo que Quieres lograr No está bueno También todo el tiempo Estar haciendo algo Y me caniqueando Que es lo que tanto Me caniquea Pero Graciela Estamos hablando De que son menores de edad Tú estás hablando Como que van a sacar Una empresa No importa Que jueguen con Un palito O sea pueden tener Su tiempo de ocio Que salgan al patio De su casa Que jueguen Que monten bicicleta Patineta Que jueguen Por ejemplo Juegos como el topao En chino no sé Cómo sería eso Pero topao Algo así Como topao Tenemos aquí Que te tienen una pregunta Si Carlota está desesperada Antes de las ocho ¿Qué haces? Si tienes que esperar A las ocho Para darle el iPad Oh señores Yo saco a mi hija top Por ejemplo Fin de semana Y hasta la misma semana Ahora ella empezó El colegio Gracias a Dios Estoy muy feliz Por ella Y por todos los niños Que pueden volver A su verdad A su rutina Que es lo sano Y lo correcto En la semana Yo pretendo ahora Después que ya Te hemos organizado Ponerla en clases En clases extracurriculares De baile De arte De tocar algún instrumento De música De gimnasia Lo que ella decida Y yo creo que le favorezca Pues entonces podemos hacer eso Y los fines de semana Por ejemplo Yo todos los sábados Me preocupo por sacar a mi hija Y aquí por ejemplo En nuestro país Hay muchísimas opciones chulas Hay museos El jardín botánico A veces hacen hasta competencia De perro Eso es divertido Eso es chulo Uno también tiene que pasar Tiempo con sus hijos Los padres chinos Que estén con sus hijos Dice aquí en Whatsapp Hola chicos Yo no estoy de acuerdo A totalidad con esa medida Tal como dice el panda En una hora No se pasa un mundo Estoy de acuerdo En que hay muchos niños Que pasan demasiado tiempo jugando Pero la cantidad de tiempo Es muy poca Entiendo que sí Lo de la cantidad de tiempo Es demasiado corto Cuando apenas Estén cogiendo el gutico Pues se le va a acabar Una hora O sea De verdad Está fuerte Puede ser A partir de Yo te diría Que pongan una hora De luna a jueves Eso me lo encuentro bien Una hora de luna a jueves Pero viernes, sábado y domingo El domingo no Viernes y sábado Que el carajito haga lo que le dé la gana Te voy a decir algo Y los papás que sepan Lo que van a hacer Es verdad Pudiera ser que Durante la semana No completamente Porque sigo con mi teoría Pero entiendo Que durante la semana Una hora está bien Por ejemplo Carlota consume YouTube ¿Verdad? Sí, le encanta Ok, el YouTube Kids Obviamente ¿Cada cuánto tiempo Ella tiene acceso a YouTube? O tú regulas O tú lo pones Por ejemplo Mira, ella no puede usar YouTube De que muchísimo tiempo Eso no es así Yo la dejo un ratito Después que haya cene O inclusive Hasta durante Si se portó bien en el día Mientras cena Sí, porque no le gustaba Si tú le hubiese ido comiendo No, entonces yo también Seré jueguito, ¿no? Pero la verdad es que Eso es limitado En la tarde en mi casa No se usa iPad Y ahí Si yo llego a mi casa Y se está conectada De ese iPad Tenemos una llamada Hola Buenas Buenas Gracias por llamar Cuéntanos ¿Qué opinas de ese tema De las nuevas regulaciones Para los videojuegos En los menores En China? Yo pienso que está bien Pero Deberían aumentar realmente Las horas Por lo menos los días Sí O sea Los niños La mitad de la gente Se abusa Y para eso están Ya la tecnología Ha avanzado tanto Y hay que darle uso Claro Claro Totalmente de acuerdo Todos los niños Que son hijos únicos Caramba Exactamente Gracias por tu llamada Tenemos otra Hola 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 chicos Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas La verdad Yo estoy en contra De esas decisiones Y por dos razones Que entiendo Que son muy importantes La primera es Que entiendo Que esas son medidas Que deben tomarse A nivel familiar Digamos Que sea que tu familia Entiende Que tú no necesitas Ocupar tanto tiempo Tu vida jugando videojuegos Es válido En tu casa Es una regla Pero a nivel nacional Que tú tomes una medida Que obliga a las empresas A digamos A reducir su clientela Lo entiendo Muy exagerado Y segundo Los videojuegos Son un hobby Para muchas personas Son una forma De desahogarse De soltar el estrés Entonces Que tú digamos Se lo restringa Que ese hobby Solamente lo puedas hacer Durante una hora En un día Del fin de semana Sería temerante Que una persona Que disfrute leer Tú digas Mira Tú nada más Puedes leer Un libro al mes Y no más Entonces Es un fallo Sí, totalmente de acuerdo Es distinto Totalmente de acuerdo Gracias por tu llamada Gracias por tu llamada Pero yo siento que es distinto 809-338-1033 Estamos hablando De qué usted opina De esta nueva medida Que va a tener China Con los videojuegos Y los menores de edad Donde solamente Podrán tener acceso A ellos Los videojuegos online De lunes a viernes De lunes No Viernes, sábado y domingo De 8 a 9 de la noche Es decir Una hora por día Está corto el tiempo Tenemos una llamada Hola Aunque yo me prometí Que me iba a llamar otra vez Yo voy a seguir llamándome Oye ¿Y por qué? Tú me vas a llamar de nuevo Llama a todo lo que tú quieras Porque el panda dijo ayer Dice que yo tengo el número ahí mismo Como insinuando Que yo nada más Vigo llamando Dios 70 70 Pero tú no te puedes ofender Por eso Eso es bueno Que tú estés con nosotros siempre Yo pertenezco a la generación de cristal Que todo Vamos pronto Ay, ay, ay 70 No jamás Este programa es tuyo 70 Claro que sí Pero nada Hablaré con Graciela No con el panda Cuéntame 70 ¿Qué hay de nuevo? Oye El tema de la restricción Y el otro día salió un post chulísimo Del Ministerio de la Juventud Hablando sobre los beneficios que tienen los videojuegos Que son buenos para personas Que aumentan el tema de atención La toma de decisión Y muchísimas cosas El tema no es el juego El tema es que el juego van a jugar a los carajitos Porque se los ponen a una vaina De pelea y matando gente Pero si es algo como descubriendo cosas Pasando mundo Como uno decía cuando jugaba los juegos Es diferente Y era como decía el otro oyente Si tú lees con una gente que le gusta Que nada más lea una hora al día Como que se va a sentir incómodo Eso es verdad Yo entiendo que tú tienes razón La verdad es que Gracias por tu llamada Hay muchos videojuegos que pueden ser beneficiosos Puedes aprender cosas Puedes desarrollar habilidades de resolver problemas Claro, de todo Pero la verdad es que Si están poniéndole el ojo a eso Es que en China Es probable que esté desmedido el uso de videojuegos Entonces hay que ver a causa de Tenemos Whatsapp aquí Hola Lo que limitan son los juegos en línea No el uso de los aparatos Es una cuestión de seguridad Se exponen a muchos riesgos Eso nos dice un oyente Mira, eso es cierto Déjame decirte que muchos de esos videojuegos Que se juegan en plataformas Existe una comunicación con personas De toda parte del mundo De todas las edades Y eso también puede ser peligroso Como el Omegle ese Eso es terrible Ahí sale Bueno, de todo Este video tuyo de YouTube me encanta a mí Y te voy a decir una cosa También hay unos juegos Que no son videojuegos Que son unos juegos Por ejemplo de Paint Que tú vas a hacer la aplicación Y juegas con alguien de toda parte del mundo Y la gente hace una pintura súper vulgar ¿Tú te acuerdas cuando había una aplicación Que se llamaba Draw Me? Draw Me era O Draw It Una vaina así Que tú tenías que hacer que la gente adivine Que era chulísimo Eso me refiero Tenemos aquí un Whatsapp Pero ahí pintaban miembro Todo ¿Miembro? Ajá Oh wow Tenemos un Whatsapp aquí que dice Miquel de China pintaban palito Buenas chicos Yo estoy de acuerdo en esta ocasión Con Graciela Gloria Si bien es cierto También es una realidad De que ellos son una potencia En cuanto a videojuegos Ahora bien Todo con prudencia En cuanto uso Lo veo válido Porque yo tuve mi Game Boy Y jugaba mi Mario Kart Mucho Pero no en la madrugada Como ahora ocurre Mayormente Esos niños se acuerdan a la quimbamba De que jugando ¿Qué es eso? Tenemos aquí otro mensaje Que dice Hola hola Pienso que es una medida Demasiado extremista Es cuestión de crear Un balance entre videojuegos Y actividades extracurriculares Un abrazo Otro para ti También tenemos aquí Varias 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 mensajes Ahí Edward Si me puedes ayudar Con uno de ellos Por favor Que dice Lo siguiente La verdad que China Está de madre Porque Ellos mismos son los innovadores En la tecnología En los juegos Y ahora Lo quieren quitar De alguna manera Yo no estoy de acuerdo En parte Si entiendo Que cada padre Es responsable De lo que hagan los niños Y el tiempo que duren Pero una hora Me lo encuentro Muy poco también Y si Han cumplido Con sus deberes Del día Sus tareas No veo Por qué No puedan jugar Durante la semana Gracias Gracias por tu mensaje Tenemos otro aquí Que dice Una hora Al día Y solo los fines de semana Es el real abuso Y que hace uno Con el muchacho El resto del día Pone a alguien ahí También Dice Rosemary Que está en sintonía Ahí sí Ahí sí Dibujaban miembros Y puso una berenjenita Un beso para ti Rosemary Es falta aquí hoy Dios mío Estoy Ay Aquí doña Yes está en sintonía Ay me encanta Mira yo creo que Ella puede traer luz A este tema Dice estoy totalmente de acuerdo Con limitar las horas De los videojuegos Y con todo lo que dice Graciela La quiero yo La quiero Jugar Jugar Leer Salir Jugar en familia Y los que no teníamos Esa plataforma Fuimos niños Y gozábamos nuestra niñez Y sin luz Ni planta que prender Cuando se nos iba la luz de noche Nos íbamos a la cama De nuestros padres A cantar Y hacer adivinanzas No mami Pero tú viviendas A no music Ella pone esa Es ella pone esa escena Como que yo cantaba Ay ¿Cómo que dice? No A deer A female Y mi abuela Y mami Mami Dios mío Señor Ahora mira Yo si te voy a decir Tú sabes lo chulo que es Tener juegos de mesa Jugar uno Jugar uno es chulo Recuerdense del uno El uno es peligroso La gente se mata Por ese juego Porque la pique Cada vez te tiran más cuatro Bueno Tú sabes que Eso es lo positivo Aprendes a lidiar con frustraciones La que más juega La que más juega Y cada vez que saco yo un juego Está tiquillado No está el juego tan complicado Pero por ejemplo Usted puede jugar veo veo Tú puedes jugar También Un, dos, tres, mariposita La en la E Team Maridodo Pingüe Ok Graciela Dice aquí Hola Pero en algunos países de Asia Como en Corea Las restricciones están aplicadas Hace mucho tiempo Incluso a partir de las 10 de la noche Los menores no pueden usarlo Aquí deberían aplicarlo también Al menos para los menores Esto es una forma de incentivar Otras actividades diferentes A estar pegados de la computadora Todo el día Hay familias que ni se Ni se ven ya Que ni se Mira Y tú sabes que puedes jugar Trúcamelo Tú sabes que puedes jugar Kickbol Tenemos una llamada Balonazo El topado frisado Topado de retillo Cuéntanos 70 Mira Romero Es la mejor Una mujer que no responde DM Y que publicando Que la ayuden con una cosa Ah Mira que ver Rosemary mira Para que tú veas Que la ayuden con qué No he visto todavía el posteo Que ella está pidiendo una ayuda Con una institución pública Yo le escribí Ah Para una institución pública Ah que él la va a ayudar Él la va a ayudar Ah tú la va a ayudar Ah ok Perfecto Rosemary Habla con 70 Cuál es el número Te vamos a decir el nombre Por WhatsApp Te queremos 70 Gracias por esa ayuda A nuestra compañera Mira mariposita linda El topado frisado El topado de retillo Graciela No estamos hablando de juego Dios mío Espérate Canica Tenemos una llamada Había un juego chulísimo Que tú tirabas un poten Un galón medio lleno Y en lo que una gente Lo iba a buscar Y eso caía Tú te mandabas En mi vida jugué yo eso La verdad que los juegos ricos Son una vaina impresionante Oye que con un galón vacío Tenemos una llamada Hola Vistilla Dime a ver What the furfer Cayéndole atrás 70 Llamando Claro Este programa de ustedes What the furfer Llame todo lo que quieras Eso es suyo Respetando Respetando la opinión De la mamá del panda Realmente Yo entiendo Ok Ah porque la mía Tú no la respuestas No 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 Estoy respetando también Que Ok También Que quieren Que las cosas Que sean como antes Señores Pero los tiempos Cambian también O sea No es verdad que me van a decir No Que ya ahora Ustedes tienen todo a la mano Antes que iba a la biblioteca O sea Y por eso yo voy a tener que ir a una biblioteca Si tengo todo a la mano O sea ¿Me entiendes cuál es mi punto? Como que La forma de divertirse Han cambiado Quizás no a todo el mundo Le gusta jugar y a montar bicicleta Y ha vuelto a jugar en la calle Quizás a mucha gente Que le gusta también Los juegos online Si estoy de acuerdo Con que regulen Con qué tipo de personas juegan Porque realmente Es un mundo muy abierto Y hay personas Que se aprovechan de eso Pero los tiempos Han cambiado Y hay que adaptarse a eso Realmente Gracias Gracias Por tu llamada Y tú sabes que Te voy a decir una cosa Entiendo lo que dices Es verdad Para los gustos Los colores Pero Los niños son niños Y tienen padres Y tutores Que deben velar Por su Desarrollo Integral Que sean personas Ecoánimes Dentro de lo posible Es verdad Obviamente Todos tenemos situaciones Pero Que también tengan Esa parte De estar en contacto Con la naturaleza De desarrollar habilidades Con otros sociales Con otros niños A pesar de que A ti no te guste Hacer algo Salirte de tu zona De confort Muchas veces Es muy beneficioso Para ti Sobre todo Cuando eres niño Que estás desarrollando Tu carácter Tu personalidad La manera de hacer Las cosas Eso es sumamente Importante Panda Tenemos aquí un whatsapp Que dice Olis Eso está bien Que jueguen Al escondido chino Al escondido americano Vaina sana De antes Y también Tenemos muchos Boysons ahí Edor por favor No espérate Antes de poner Esa voice Un aclarando Han escrito un mensaje El juego que dice Graciela de la botella Es la botellita O la cantarita Yo soy adolescente Y conozco Todos estos juegos Que es lo que le pasa Al panda Que no sabe Panda Tu no jugabas Yo no jugaba Yo jugaba Yo jugaba 1,2,3 Mariposita Al línea de él Encondido Lo escondido Derretido La equinita caliente La que se yo Que todo eso Pero el del galón No lo jugaba Vamos a oírlo Voicenote Vamos a oírlo Voicenote Hello No, no, no Está defectuoso Ese voice No se está escuchando Vamos con otro Vamos con otro Adelante Voicenote Yo estoy de acuerdo Con que se quiten Los juegos Porque eso es lo que Tiene a la sociedad A la juventud Idiotizados Idiotizados Lo tienen Con esos juegos Yo no entiendo Para qué hicieron eso Señores Pero gracias Por tu mensaje Hasta los mismos Adultos Sin darnos cuenta Que tenemos Menos restricciones Nos pasamos Como zombies Incluidas yo Muchas veces Dentro del celular Entramos a una aplicación Y desarrollada Específicamente Para mantenerte Ahí hipnotizado Y uno no puede Dejarse controlar Por las cosas La tecnología Hay que salir A crear ¿Cómo se llama esto? Bonds ¿Cómo se dice Bonds en español? Conexiones Conexiones Afectivas Positivas Ok 809-338-1033 Tenemos ahí Un whatsapp Que se quedó Sin escuchar Edor Me parece El de 35 segundos O eso ya lo pusimos Lo pusimos Todos Los boys Que tenemos ahí ¿Tú sabes lo chulo Que era tu hogar Con la gente De tu edificio Y bajar el parqueo Yo hasta piedra Metí en los mofles De los carros Una goza Tú sabes Que eso daña El motor del carro Meterle una piedra Pero es que no entraba Era en el mofle Atrás Salía a veces Si eran piedritas Chiquitas Tú Tú eras tremenda Graciela Súper Pero yo fui una niña feliz Que me ensuciaba Hasta una vez Un zapito Se me metió en los pantalones Un show O sea Uno tiene Con Celestino Con Celestino Donde sea que estés Seguro no estás Pero bueno Te quiero Ay Dios 809-338-1033 ¿Qué opinas De esta medida De China Para regular El uso De los juegos online Por la ventana Gracias a nuestro oyente Que nos hizo la aclaración Los juegos online Donde solamente Van a tener acceso Viernes Sábado Y domingos De 8 a 9 de la noche Entiendo que los días Permitidos Pueden agregarle Par de horas Quitarle las horas Yo estoy de acuerdo Con el toque de queda De videojuego online De lunes a jueves De viernes De lunes a domingo Un desorden No como es De domingo a jueves Y viernes y sábado Toda la hora que quieran Porque si el carajito Cumplió con su Con su deber Y todo Que juegue lo que quiera Entiendo que debe existir Una coherencia Si esas restricciones Se están haciendo Para los niños Los adultos Deben de estar disponibles Dentro de su posibilidad Para compartir con sus hijos Ahí Tenemos una llamada Hola Hello Hola hola Se cayó esa llamada 809-338-1033 Y nuestro número Sin cargos El 809-200-0057 Que no lo dijimos ahorita Que juegue en parche Tú jugabas Tú jugabas A todos No Que juegue en parche Que juegue en el juego De la calerita Candilán Por ejemplo Pero también uno se tiene Que montar la ola De la tecnología Y si los iPads existen Como tu hija Tiene acceso a uno Pues entonces bien Lo que hay que tú Como padre Estar como ya lo estás Los padres Los padres deben de estar Pendientes A qué tanto Usan ese aparato Se puede utilizar Yo estoy diciendo Que no No hay que ser tan drástico Pero día de semana Pero una hora Muy poco Día de semana Busque que se meta A ver en YouTube A Eugenia Rosa Se los recomiendo A ver Usted puede aprender A cocinar Desarrollar una habilidad Eso está chulo Señores Por Dios Pero tú estás hablando De los adultos Estamos hablando De los menores Los menores van a aprender A cocinar Con ayuda de un adulto Es una actividad bonita Para hacer en familia Usted cobuca en Spotify Un playlist de música chula Hay una que se llama Cooking with Kids Búsquenla Una música alegre Divertida Usted saca todo su ¿Cómo se llama? Los ingredientes Pone su música Cualquiera que tú vives Cocinando Pero yo con la Tú no ves mi Instagram Cocinando Yo hago mi cochito Con Carlota Claro Y galleta Tenemos un voice note De Rosemary Que está en sintonía Adelante Rosemary Todo eso es Todo eso es elaborado Por los enemigos De la juventud De acuerdo El mundo tiene Bájalo El mundo tiene enemigos Enemigos Y la juventud Tiene muchos enemigos De manera que Eso es un negocio Para los fines De beneficio personal Pero no se piensa En la juventud Mire Don Rolando Ese aplauso para usted Don Rolando Usted tiene esa boca Llena de razón Usted hay que traerlo aquí Un Twilight Zone Hay que coordinar eso Don Rolando Mire Y es un honor Que usted nos envíe una nota de voz De verdad Que mire Lo queremos y lo admiramos Sobre todo No pero es fuera de relajo De verdad Yo no estoy relajando Tenemos una llamada Hola Ah no Por esa línea Dios mío 809-338-1033 Lo que él dice Es cierto O sea La juventud Tiene acceso A demasiada información En estos días Ah ahora está cambiando Porque Don Rolando dijo Bueno espérate Don Rolando me hizo ver algo Me dio un poquito Más de visión Y es cierto Él tiene un punto Tienen acceso Como Incluso en YouTube Kids Tenían acceso A la famosa momo Esa ¿Te acuerdas? No es que momo Se filtraba Se filtraba Pero lo que te estoy diciendo Con toicas y restricciones Para los menores Para los niños Aparecen sus cosas Entonces es bueno Tener sus regulaciones Lo que me la encuentro Un poco exagerada Muchos videojuegos De matanza No me gusta Tenemos una llamada Hola 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 El Uber El Uber Cuente Bienvenido Uber Primera vez que llamas Si He llamado Pero siempre se me cae Pues mire Ah ahora no Pero Uber Hoy es tu día Que llamaste a este programa Te dedicamos a esta fanfare Porque tú 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 Uber Eres El real Gracias Con relación a los videojuegos Todo en exceso Hace daño Eso es cierto Para mí Los videojuegos Tienen una parte positiva Porque hay videojuegos Que realmente Desarrollan la mente Del niño O sea Son videojuegos Totalmente interactivos A la parte educativa Lo que pasa Es que hay videojuegos Inclusive Que preparan los niños Desde pequeños Para que vayan a la guerra O sea Que hay juegos Que son sangrientos Y demás Que eso es lo que yo entiendo Donde el padre tiene Que involucrarse Y restringir los juegos Igual que la televisión Que la música Que todo En exceso Y sin restricciones Hace daño Claro que sí Yo estoy en el momento Con que lo prohiban Pero todo tiene que ser Parti parte Claro que sí Eso es cierto Muchísimas gracias Gracias por tu llamada Y esperamos Que vuelvas a llamarnos Te digo algo Y ese juego Dice robando carro Y matando gente Grand The Facto Eso es feísimo Tenemos una llamada Hola 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 Gracias por llamar Soy Eli Y me motivé Por primera vez a llamar Pero voy Que está Oye Esto es para ti Porque hoy es tu día Eli Hoy es un gran día Eli Bienvenida Ya no es el día del Uber Es el día tuyo Eli Bienvenida Porque hoy es tu día En este programa Eli Adelante Gracias Cuéntanos ¿Qué opinas? Gracias Voy muy de acuerdo Con Graciela De que Con la pequeñita cosa de Graciela Que hay que poner Reglas y normas Y obviamente Que compartir con sus hijos Pero con respecto A la regla De usar el iPad Esto está muy No sé Eso hay que ayudar Sí Hay que ayudar a los muchachitos Porque es muy poco tiempo Claro Y entiendo que en el día Él puede ir al colegio Puede jugar Puede ver un video Teodora El día por mitad Muy bien Luego tú como padre Puedes salir Y compartir con tus hijos Y en el parque Y todo lo demás Muchas gracias Eli Gracias Eli Ya eres de mi favorita Porque estás de acuerdo conmigo Claro que sí Señores Yo creo que hasta aquí No sé si nos quedan Un whatsapp Ah Bueno Otra llamada Hola Hola Ay me van a dejar a mí No Never Never do you lie Bueno esta es mi primera vez Que soy refute Mire Mire hombre No me van a poner En una campaña Refute Cuente Bueno yo estoy de acuerdo En parte con el band Y en parte con la sierra Porque yo soy de los que crees Que de verdad Tú tienes que poner restricciones O sea hay momentos para todos Pero también Dame de otro lado Eso como la están descendidas Cuando la pusieron en principio Que las dos primeras horas Yo fui de los primeros Que estuvo también Y las dos primeras Las dos últimas horas del día Tú no hacías nada Tú te la pasabas Viéndotela con el otro compañero Entonces me estás poniendo Más horas de escuela Y no me estás poniendo Nada que hacer Con los juegos en la casa Quítame juego Que quítame hora de juego Pero ponme en otras cosas Ponme en tu inglés Ponme en algo Bueno no me necesito Que tenga Dos o tres horas de juego Y ya hay manas No Que tenga otras actividades ¿Verdad? Por cien Por cien Gracias refute Por tu llamada Señora ahora si Por eso dije ¿Qué? Ya para terminar Dale, dale Por eso yo dije Que realmente Los padres también Tienen un compromiso Que en ese tiempo Donde ya ellos Nos van a contar Con esas actividades De suplirles Clases Tiempo Cariño Y dedicación A sus hijos Eso es así Señores hasta aquí Nuestra hora del té Por ahí venimos Con más Ah bueno espérate Salió un mensaje Antes de cerrar Saludos desde New York Estoy de acuerdo con Graciela Deberían de hacer algo similar Para los adultos Y las redes Adiós Instagram 100% de acuerdo No porque si no Nos comemos No pero que lo quiten un chin Por ahí venimos Con más de Waterford Y no se vayan Un chin chinga Pero yo quiero Dime la tercera Yo quiero ponerte Un poco más challenging Más difícil Aventura Barco Aventura Barco Emily Blunt Es de Jungle Cruise Mal porque no es Tee Jungle Cruise Es Jungle Cruise Tridente Sexy Agua Espérate Tridente Eso no Aventura Barco